Cuando son las 10 y 26 minutos, sigue Rosario dentro del estudio, en realidad vos me tendrías que decir se incorpora Nicolás al estudio, ¿no? Está también Pablo Ismirleán, buenos días Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Que tiene la difícil tarea de sustituir ya no solo a Débora este viernes, sino también a Eduardo Alvariza. ¿Cómo te calza el desafío? Espero estar a la altura. Seguramente sí, todo pronto para empezar la Mesa del Tiempo Libre. ¿Estás listo para filmar? Cámara, todos juntos vamos a filmar este video, cuando no es para vos. Una mala noche, al final de humanidad. Una mala semana, ¿y cuántas son? Este no es Guinness. Este no es Guinness. Si es punk, si es punk, lo trae Rosario Castellanos, claro que sí. Esta es la voz de Guillermo Pelufo, obviamente. Inconfundible. Trotsky-Bengarán. Exactamente, a participar de un video. Este, y lo que es absolutamente cierto e indiscutible es que la música se trasladó al este, ¿no? Fundamentalmente en todos los ritmos, te diría yo. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, en La Paloma. Que hoy, viernes, allí se presenta la banda Trotsky-Bengarán, con Guillermo Pelufo en voz, Hugo Díaz en guitarra y voz, Guillermo Perazo en batería y voz, y Héctor Souto en bajo. Y el recital lo están presentando en el Quincho de La Paloma, en la parte de La Guada. Y será a las 9 de la noche, así que gente que está de por la vuelta de La Paloma a La Pedrera a La Guada, sepan que Trotsky-Bengarán andará sonando así por allí. Así como vos venís con Punk, mirá con qué viene Pablo Smirleano. Más desconcertante que lo mío. Cuando se trata de acción. Aventura. Y actitud. Snoopy es el perro con más colmillo, y el único que puede hacer de esta vida. Esta debe ser la recomendación más tierna de la historia de La Mesa del Limo de Liga. E insólita, e insólita. Pablo Smirleano, así como es un recio y exigente editor de EnPerspectiva.net, también está hecho de algodón por dentro. Y conmoverse con Snoopy. Exacto, y se conmueve con Snoopy. Bueno, sí, estábamos escuchando el trailer de Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película, que es un largometraje de animación que se estrenó ayer en varias salas, y que, bueno, de alguna forma presenta a unos personajes muy queridos, a Carlitos, a Snoopy, y a toda la pandilla, ¿no? A Linus, a Pecas Patti, a Marcia, a Lucy, a Sally, bueno... Los está diciendo de memoria, no los está leyendo, o sea, los conoce de verdad. Ni viéndolos en pantalla como nosotros, que es una belleza el trailer. Veanlo los que tienen pantalla. Pero yo, cuando en la previa, cuando hablábamos de los temas de La Mesa del Tiempo Libre, me decían, pero eso es para niños. Bueno, sí, es una película infantil, claramente, es de una ternura impresionante, pero lo que yo quería rescatar es que la tira cómica de los Peanuts, los Cacahuates, también, como se conoce en algunos países, vale la pena. Es una forma de introducir estos personajes para una nueva generación. Y para los adultos que no la conocen, vale la pena ir a la tira original. Yo quería... O sea, decís volver al cómic. Al cómic. La primera tira que se publicó, el de los Peanuts, en 1950, Jules, el creador de los Peanuts, la publicó entre el 50 y el 2000, el año de su muerte. Y creo que en la primera tira queda un poco definido el tono. Son cuatro cuadritos, y acá me voy un poco de la película, ¿no? A lo que es el material de base. No, pero está bien reflejar el origen. Son cuatro cuadritos en los que se ve a Carlitos caminando por la calle a lo lejos y hay dos niños sentados en la vereda y uno de ellos le dice al otro, ahí viene Charlie Brown. En el segundo cuadrito, sí, señor, el viejo Charlie Brown. Tercer cuadrito. Ah, el viejo y querido Charlie Brown. Y en el último cuadro dice, ¿cómo lo odio? Eso es un poco... Claro, este perdedor adorable que es Charlie Brown. Bueno, en la película aparecen todos los aspectos más notables de la tira. Por ejemplo, la timidez casi patológica que sufre Carlitos cuando conoce a una nueva vecina que se mueve enfrente y él se enamora perdidamente de ella, de la chica pelirroja que aparecía ya en la tira. Y bueno, tiene que juntar valor para hablarle y en el medio le pasan un montón de cosas. Y en paralelo está Snoopy, ese perro, el mejor amigo de Carlitos, que a veces, más que amigo, parece enemigo. Y que también tiene todo, este perro tiene todo su mundo interior impresionante. Es un escritor, de lo que se saca limpio de las tiras cómicas, es un escritor frustrado. Lo único que reciben son cartas de rechazo de sus manuscritos. Y bueno, acá en la película aparece, eso está contemplado. Y bueno, la película está dirigida por Steve Martino, que venía a dirigir la cuarta parte de la era del hielo y había dirigido un par de cortos de Scrat, la ardilla colmillos de sable. Y realmente acá está muy bien logrado. Incluso hay espacio para que aparezcan las viñetas originales mínimamente animadas en algunos pasajes. Y la película es realmente muy emocionante, es muy linda. No es ese humor de Pixar, que está pensado para los adultos. Te iba a preguntar eso, porque la referencia al director y a la era del hielo da para pensar eso también. Sí, pero no es el caso. Igualmente es una película muy disfrutable por un adulto. Tiene mucho humor de golpe y porrazo, ¿no? Mucho Snoopy dándose contra ventanas, puertas. Aparece Emilio, el Woodstock, el pajarito amarillo, que es el amigo de Snoopy, que también tiene ahí algunas apariciones memorables. Y bueno, básicamente la historia es muy simple. Son muy lindos los dibujos. El diseño de los personajes en la gráfica es muy lindo, es muy simple. Es muy simple, eso hay que... Son líneas, ¿verdad? Pero de personajes que da ganas de apretar. No, la textura de los personajes. Sí, textura. Por eso dije apretarlo. La piel de Snoopy parece como de felpa. No sé, es muy impresionante. La película está en 3D. Claro, eso realza esto que vienen comentando, ¿no? Y vamos a decir, se estrenó ayer en los grupos cines Ejido, Punta Carretas y Torre de los Profesionales. También en los live de Costa Urbana y Punta Carretas. Y en los movie de Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Portones y Punta Carretas. Y también está en Colonia, Punta del Este, Paisandú y Salto. Así que bueno, la recomendación es doble. Por un lado, la película vale la pena. Es una película infantil. No es eso, como decíamos recién, de esa película para niños con guiños a los adultos. No, es una película infantil. Pero a los adultos, les digo, vayan a la tira original, que se sigue publicando en varios medios del mundo. Se ha traducido a no sé cuántos idiomas. Y la tira realmente no tiene desperdicio por muchas cosas. Por la galería de personajes que mencionábamos recién. Por el humor, a veces un poco cruel y ácido que tiene también. Y Charlie Brown, ese perdedor adorable, que después fue dejando lugar a Snoopy, fue ganando más protagonismo. Y claro, mucha gente empieza a Snoopy en el perrito ese adorable que está en tazas y en remeras. Pero Snoopy puede ser muy complicado a veces también. Bueno, y ahora me sumo yo a una recomendación. Pero nada para niños. Que no, no, no es para niños. No es para niños, es de cine, pero viene por otro lado. Y viene, y en realidad vino a colación, es una película del año 2000 que se llama, tiene, la traducción aquí fue Zona de Riesgo. O en España, Área Común de Seguridad. La traigo a colación a partir de las noticias de esta semana vinculadas a ese ensayo nuclear que hizo Corea del Norte, con esta supuesta bomba de hidrógeno, porque como una de las repercusiones que comentábamos esta semana, por ejemplo con el ex embajador aquí en Uruguay, el británico aquí en Uruguay y en Corea del Norte, John Everard, mencionábamos que una de las repercusiones que hubo fue que Corea del Sur empezó nuevamente con su propaganda de frontera. Propaganda de frontera es como se le dice en los cables internacionales. En realidad él se encargaba de explicarnos ayer que no es otra cosa que, por ejemplo, pasar música, pasar recetas de cocina y, digamos, mostrar lo que es la vida al sur, en la Corea del Sur, como una manera de amedrentar, amedrentar no, de jugar con la psicología de los militares norcoreanos. Pero esto ¿dónde ocurre? Esto ocurre justamente en el Área Común de Seguridad, una de las traducciones que mencionaba de esta película que iba a recomendar. ¿Que es un área de frontera compartida? Exactamente, cuando termina la Guerra de Corea en el 53 se establece una frontera intercoreana que es una franja de seguridad de dos kilómetros a cada lado de la frontera, en el paralelo 38, desmilitarizada, a excepción de este lugar, el Área Común de Seguridad, donde hay una línea que separa a los militares de Corea del Norte con los de Corea del Sur. Y esta película de Chang Park-wook, que no es tan conocida de este lado, esta película sí se conoce mucho más otra que hizo después, en 2003, que se llama Old Boy, que es un peliculón, transcurre en este lugar y es un thriller que está muy bien narrado, en el cual aparecen asesinados... O sea, la película trata sobre una investigación militar en la que un oficial del Departamento de Inteligencia Militar Suizo, o sea, un neutral, investiga la muerte de dos soldados norcoreanos en el área de seguridad compartida. O sea, lo que la película muestra, o sea, el desenlace de la película va a narrar que cualquier resolución de este crimen va a desembocar en la guerra. La película rápidamente demuestra cómo hay una relación... Por esa cercanía que tienen los militares, se da una relación de amistad entre los que están al norte y los que están al sur, que están separados por metros y pasan horas y horas y horas uno frente al otro. Y consigue mostrar un poco cómo, alejados de esas cúpulas, las élites políticas que toman las decisiones y que permanentemente llevan a esa región del mundo más cerca o más lejos de la guerra, estos hombres tienen muchas menos diferencias de las que tienen las dos Coreas como nosotros las recibimos desde este lado. Es una película que es realmente muy recomendable y que tuvo recursos... No tiene el grado de violencia de Old Boy. No, no tiene el grado de violencia de Old Boy, más allá de que hay... En algunas escenas son violentas, Old Boy es una película que impresiona... Old Boy no es para cualquier estómago. No, 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 la verdad que no. En este caso hay algunas escenas de violencia, no tantas, pero además tuvo repercusiones políticas interesantes. En su momento fue la película más vista de Corea, ahora fue superada por un par más, pero en Corea del Sur fue la película más vista. Pero además en una cumbre de presidentes de 2007, el presidente de Corea del Sur, que en ese momento era Romu Yun, le obsequió el fin en DVD al presidente de Corea del Norte, que en ese momento era el padre del actual líder supremo, en ese momento era Kim Jong-il. Esta película se consigue en algunos, yo la vi en DVD alquilándola en un videoclub aquí en Montevideo, si no, por supuesto que está en internet, vale la pena como una manera de meterse en este tema que hoy por hoy encontramos en la género de internet. Repetimos el nombre. Si no, la entrevista, la otra película, la que desató el ataque de hackers a Sony. Ahí está, yo no la vi esa. No, yo tampoco, pero dicen que es muy graciosa, es la historia de unos periodistas que quieren ir a entrevistar al líder de Corea del Norte y se infiltran en el país. Ah, claro, sí, 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 perfecto. Esa película está bueno investigar un poco más cómo es el desenlace. Yo no... Bueno, el desenlace, no en la ficción, en la vida real, es que hackers norcoreanos atacaron a Sony, la compañía que estaba detrás de la película, porque, bueno, las autoridades estaban indignadas con la temática y cómo representaba a Corea del Norte. Pero repetir el nombre de la película que estás recomendando. Se llama Zona de Riesgo, es de Chang Wook Park, o Park Chang Wook. Pueden decirse de las dos maneras, es del año 2000 y vale la pena. El tema se llama Cosas Sueltas. Escuchate. Si tú me quieres ganar, baila primero conmigo. Si tú no quieres bailar, salte mejor del camino. Seguro que te sorprendí menos con esto. Sí, 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 volvemos drásticamente desde Asia, Asia, Uruguay. Hacia la música, pero seguimos en el este, ¿no? Porque mañana sábado tendremos un atardecer de tango, milonga y candombe. ¿A cargo de quién? De este hombre a quien estamos escuchando, Rubén Rada. Se trata de la presentación del último disco de este gran cantautor uruguayo. Y esto será la Fundación Pablo Echugarri en Manantiales a las 20 y 30 horas con entrada libre. Una oportunidad de ver un grande desde un lugar magnífico como es esto que ha hecho Pablo Echugarri otro grande en la zona del Chorro en Manantiales. Muy bien, hacemos una breve pausa y ya volvemos con más recomendaciones en esta Mesa del Tiempo Libre. 10 y 44 minutos, subamos también a Romina Andrioli, que ya vio luz, entró y también quería hacer alguna recomendación. En realidad, en realidad ahí, ¿se escucha? Un poco obligada por las circunstancias, porque te preguntaron a propósito de un espectáculo que vos viste y recomendaste desde Buenos Aires. Sí, había un oyente, Sergio, concretamente de Florida, nos escribía, bueno, consulta a la Mesa del Tiempo Libre por espectáculo muy renovador que habían recomendado en Buenos Aires. Y hoy lo preguntaba, hoy más temprano de mañana. Supongo, Sergio, que te referías a este que tenía para comentarte, que yo lo hice hace un tiempo, hará unas tres semanas, que es Fuerza Bruta, un espectáculo de una compañía teatral argentina que, bueno, está dedicada al... Al gran espectáculo audiovisual, porque me preguntó antes cómo lo definiría. Claro, porque es una cosa muy loca para definirlo. Absolutamente. Ustedes tienen que entrar y pensar que puede ocurrirles cualquier cosa, menos estar sentado, les puede ocurrir cualquier cosa y es fantástico. ¿Vos tuviste que estar parada también o conseguiste silla? Bueno, yo conseguí silla. Una sola y le trajeron porque estaba con barriga. Si quieren ver y tener una idea más clara de qué se trata, bueno, en Enperspectiva.net está, colgamos el link al video, y ahí tienen una aproximación más o menos. Bueno, realmente lo recomiendo, vale la pena, se da en el Centro Cultural Recoleta, que está muy lindo, pero a Sergio le advierto, porque si él iba este fin de semana a Buenos Aires, que este fin de semana no están, están a partir del 14, retoman. Así que que lo tenga en cuenta, porque, bueno, hay varias entradas, varias funciones, desde el jueves 14, después todos los días, en dos horarios incluso, la mayoría de los días, pero no este fin de semana. Bien, cumplimos entonces con él. Bien, cumplimos entonces con él. Es un saludo porque está pasando de todo. De todo, y en este caso es la presentación en el Festival Medio y Medio del cantante, compositor, escritor y periodista brasilero Chico César. Este hombre que resultó ser periodista y que trabajó como tal en los medios de Joe Pessoa y San Pablo, abandonó esa profesión en el año 91 para dedicarse enteramente a la música, tras una gira que hizo por Alemania y tuvo un éxito fenomenal. Entonces, desde enero del 2010, además, es el secretario de Cultura del Estado de Paraíba, que es el estado en el cual nació. Esto será en el Festival Medio y Medio, que se viene realizando con la presentación de muchos artistas en el restaurante y escenario que está ubicado allí en la rinconada de Portesuelo, de Maldonado, a las 22 y 30 horas. Ya vamos a volver al Festival de Medio y Medio, pero ahora Pablo trajo su recomendación musical. Otro ritmo. Tenés esperanza, Nicolás, que así, si Chico César pudo pasar del periodismo a la música, se te puede dar. Ojo, ojo, vos porque no conocés mi adolescencia, yo pasé de la música al periodismo. Ah, claro, vos hiciste al revés. Sí, 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 la música. Claro, no estuve todos los años que estuvo él en su primera profesión, ¿no? A mí me duró cinco minutos la música. La Secretaría de Cultura le está faltando. Habría que salir a buscar los cassettes de Malapraxis. No, mejor, mejor, mejor. ¿A qué te dedicabas? ¿Cuál era el instrumento? ¿Guitarra? La voz. ¿La voz? ¿No te das cuenta? ¿No se nota? Pero bueno, no, si cambiamos radicalmente de Chico César a este dúo británico que se llama Los Sleaford Mods, que era lo que estábamos escuchando. El tema es Tarántula, Deadly Cargo. Y la razón de la recomendación, además de que es... Que te gusta. Bueno, sí, es muy impresionante lo que hacen. Es que este disco en el que está este tema, que se llama Key Markets, se acomodó también en las listas de lo mejor del 2015. Se hace reconocido por medios como el New Musical Express, no sé, otros sitios especializados como Pitchfork, en fin. Y bueno, este dúo está integrado por Jameson Williamson y Andrew Fern. Están en actividades desde 2007. Ellos están basados en Nottingham. Y bueno, han, por ejemplo, hecho colaboraciones con bandas como Prodigy, que están más asociadas a la electrónica. Y bueno, como escuchamos recién, el sonido de ellos es un poco minimalista, lo definen algunos. Es como una especie de post-punk. ¿Y de qué hablan las letras de los Sleaford Mods? ¿Hablan de la realidad social inglesa? Capaz que de cosas que acá no nos llegan tanto, pero hablan de una sociedad con problemas sociales profundos. Y ellos no lo hacen solamente desde la crítica, también hay mucho humor. Y bueno, en los videos se pueden ver esos barrios bajos por los que ellos transitan, que ellos conocen. Y las letras también tienen algo así como de flujo de conciencia, ¿no? Donde parece que él estuviera como casi que improvisando todo. Y todo acompañado por esa base minimalista de bajo y percusión. Y es realmente muy interesante lo que proponen los Sleaford Mods, que en este último disco, en el Key Markets, llegaron como a una especie de síntesis muy redondita de lo que era un estilo que viene cantando ya desde 2007. Yo debo admitir que, como lo estoy viendo en pantalla, si no los conocía, me sorprende un poco la pinta, ¿no? Que tiene bastante poco que ver con la música, pero mucho que ver con las letras. Porque son dos obreros, ¿viste? Bueno, claro. Dos obreros de fábrica, de mediana edad, de más, ni siquiera demasiado jóvenes. Y no tienen el aspecto ni de punk ni de rockeros, por lo pronto, ¿no? Bueno, y ese marcado acento británico que también le da... Eso me encanta. Pasamos de un dúo inglés a un dúo argentino. Me asomo este precipicio para medir la distancia Para saber a qué persigo Para ver lo que me falta Para notar el vacío Hacía años que no escuchaba la voz de Juan Carlos Baglietto. El Baglietto, ¿verdad? En este caso acompañado por Lito Vitale. Estos dos argentinos, que a partir del año 1991 realizaron varios proyectos en conjunto y que en su último disco, más de lo mismo, incluye canciones de Piazzolla, de Trollio, de Fito Paez, de Atahualpa, de otros. Y que, como tú dijiste temprano, significa que volvemos con esta recomendación al Festival Medio y Medio en el mismo lugar de la Rinconada de Portezuelo, porque allí se presentan mañana, perdón, pasado mañana domingo, siempre a las 22 y 30 horas como parte de este festival de jazz que se han propuesto cuando también están cumpliendo alrededor de 20 años. Ya que mencionas Medio y Medio, también recordar que... Festival de jazz de Punta del Este, ¿no? En el sosiego, exacto, de Punta Ballena está teniendo lugar la edición número 20 del Festival de Jazz de Punta del Este. Seguramente Eduardo Alvariza, la semana que viene, nos esté contando cómo estuvo. Sí, porque además nos adelantó que hoy y mañana son los días cumbres de este festival, así que hay que ir. Austrolevias charrúa, conocida como pez anual. Esta es solo una de las 42 especies de este género y vive en charcos y lagunas temporales únicamente en las cercanías de la Laguna Merín, en Brasil y Uruguay. Come gusanos, pero también larvas de insectos y otros animalitos acuáticos. Este colorido macho nada cerca del fondo cuando aparece un rival. No tiene un territorio estable. Pablo, tu última recomendación de la mañana. Más desconcertante aún. Un telegrama, prácticamente, pero es un estreno que hace apenas unas horas está en el aire, en la web, y estoy hablando de Busca Especies, una serie documental didáctica que se pudo ver por TNU y que ahora estrena su versión internacional, digamos. A ver. A los capítulos originales se le agregaron, eran unos 40 capítulos originales, se agregaron prácticamente 60 más y están todos disponibles en el sitio web buscaespecies.com, que, como decía, está ahora en esta nueva versión hace unas pocas horas y realmente valen la pena. Detrás de este proyecto están Guillermo Kloetzer, que pueden recordar de la película del manual del macho alfa. Sí, tiene buenos cortos. Y también de algunos cortometrajes. Y Marcelo Casacuberta, fotógrafo, que también había presentado en su momento el documental Río de los Pájaros. Así que, bueno, con esta incorporación... ¿No estás hablando de especies de qué? ¿De acuerdo a las imágenes o en especies de peces? No, no, no. Especies de... Por ejemplo, desde el lagarto overo al carpincho, desde el oso hormigueros gigante a la araña de la arena. Fauna en general. Fauna. Originalmente el proyecto era de fauna autóctona uruguaya. Y con esta incorporación que mencionábamos, abarca ahora a todo el continente. Y son microprogramas. Son cortitos de dos minutos, con una narración, muy buena fotografía. Y también viene a cuento, porque ahora la gente está de vacaciones, y capaz que en los balnearios hay avistamientos de fauna. Y dicen, a ver, ¿y eso qué será? ¿Será un carpincho? ¿Será qué sé yo? Bueno, con estos microprogramas uno puede conocer más sobre la vida y las costumbres de estos animales autóctones y también de otras regiones. Música Bueno, con esto cerramos entonces las recomendaciones de La Mesa del Tiempo Libre. Muchas gracias, Pablo. Nos quedaba mencionar la música del día. Estamos escuchando a Elvis Presley. Seguramente la mayoría se dio cuenta. El cantante y actor estadounidense de los más populares del siglo XX. Considerado un ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis. Aunque para muchos siempre será el rey del rock and roll. Mico, ¿podemos hacer un postdata de Tiempos Libres? Un postdata. Porque en determinado momento que estábamos hablando me distraje porque me llegó una notificación al celular en el cual decía una no recomendación. O sea, no mirar al Barcelona por los próximos dos partidos. ¿Te explicaba por qué no? Sí. ¿Sí? ¿Es porque no vamos a ver a Suárez? Porque no vamos a ver a Suárez. Una nueva sanción. En el tiempo libre no vamos a ver a Suárez ahora en el fin de semana. Por lo general recomendábamos nosotros los partidos del fin de semana cuando estaba Suárez. Bueno, no va a ser el caso de los próximos partidos de Copa del Rey. Bueno, expliquemos por qué. Ayer informábamos de que se había metido en un nuevo lío Suárez. Porque después del partido clásico ante Español por Copa del Rey, partido de ida. Bueno, al parecer tuvo un altercado con los jugadores rivales en el vestuario cuando terminó el partido. Según lo que denunció el árbitro en el acta, es que los esperó, los insultó, le dijo vengan acá, son un desecho. En un lenguaje muy particular, ¿no? No, pero mucho más divertido es la lectura del acta, el lenguaje que le adjudica. Claro. Que no tiene nada que ver con Suárez. Os estoy esperando. Sois un desecho. Venid acá. Venid acá, sois un desecho. En definitiva, esa denuncia, lo que expuso el árbitro en el acta, es lo que termina después sancionando al uruguayo. Le dieron dos partidos. O sea que le atribuyeron la frase a él y no a Mascherano como se había manejado. Incluso habían medios catalanes e incluso algunos periodistas que andaban en la vuelta que decían que había sido Mascherano. En definitiva, fue Suárez. Le dieron dos partidos. Atención, no está sancionado por Uruguay. Puede jugar la selección. Tranquilidad, tranquilidad. Y la sanción es solo para los partidos de Copa del Rey. O sea que va a poder jugar en la liga. O sea que no va a tener inconveniente. Y el partido contra el Español, que en realidad esa serie está casi definida. Y ganó 4 a 1, claro. Tendrá que jugar la revancha. Así que bueno, también hubo dos jugadores sancionados por el lado español. Y Barcelona, ojo, que va a apelar este fallo. O sea que incluso se le puede llegar a bajar la sanción. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Gracias, Wilma. Antes de despedirnos, todavía tenemos una recomendación porque estamos hablando tanto del este que a la gente de Montevideo no les dimos opción ninguna para hacer algo. Y hay una interesantísima para el domingo. A ver. Sí, se trata de... Dice salir en bicicleta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo comentamos más temprano hoy en el panorama de noticias, pero la Intendencia de Montevideo está haciendo esta propuesta que se llama Montevideo al Sol, que implica que desde este domingo y todos los domingos de enero y febrero, a partir de la hora 17 hasta las 21 horas, la Rambla de Montevideo, desde las canteras del Parque Rodó hasta Boulevard Artigas, se liberarán de vehículos con motor y se abrirá para realizar deportes y recreación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, van a poder hacer concretamente a pedalear, van a poder andar en patines, van a poder andar en skate, correr, fútbol callejero, básquetbol, fútbol, voley, ajedrez, tenis de mesa, escalada deportiva, rincón infantil colperotero. En fin, varias recomendaciones, así que si se quedan por acá, es una buena oportunidad para aprovechar del tiempo libre. Claro, y creo que se eligió un buen tramo de la Rambla porque no necesariamente impide el tránsito en la medida que podemos tomar por la calle Sarmiento y perfectamente conectar un tramo y otro de la Rambla. Así que creo que están contemplados los intereses de todos y creo que es una buena fórmula para celebrar los que quedamos en Montevideo el fin de semana y aprovechar un buen tiempo. Hasta acá llegamos. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el lunes a las 7. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau. Que pasen el lunes. Para observar el Uruguay y el mundo en perspectiva. Que pasen bien. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.